¿Cómo empezamos el sistema editorial? Como autoeditor, en plan, me lo cargo todo, no necesito ni las tiendas, no quiero distribución, ¿para qué los necesito? Si puedo hacerlo yo directamente, imprimir y darlo al lector. Y así es lo que hacía yo al principio, pues recopilaba de 120 a 120, luego me iba al salón del cómic, los vendía, lo veía más o menos los lectores habituales que lo habían tenido gratis en internet y venían y lo pagaban luego. Que esto es un fenómeno también que es bastante curioso porque la gente está dispuesta a pagar por cosas que ya te ha leído gratis. Esto es sorprendente, mucha gente no se lo cree y dice, ¿pero cómo? ¿Quién te va a comprar un cómic si tú lo pones todo gratis? Pero comentamos antes que hay mucha gente que no quiere releer, que lo consume y luego releer lo quiere releer en papel. Sí, lo quiere releer o hay algunos que simplemente lo quieren tener, igual luego ni se lo leen. Es curioso, el tema del perfil de los lectores es bastante curioso. También tengo algún tipo de lectores raros, escasos, que me dicen, no, es que yo no quiero leerme el cómic hasta que no lo recopiles. O sea que hasta que no lo tenga recopilado, yo paso, no me lo leo. También hay gente que solo quiere leer en papel. Bueno, te leo una tira de vez en cuando, pero quiere tener el libro. Pero tú ahí se perderán muchas tiras, ¿no? Yo creo que sí. Porque hay tiras especiales como la de hoy que no saldrán... Claro, claro, claro. A ver, yo ahora ya no hago recopilatorios cronológicos, ahora los hago temáticos, como ahora, seguiremos con esto. Luego, en principio empecé vendiendo solo por internet, yo ponía ahí, la gente podía entrar en la web, podía comprármelo por correo, yo se lo mandaba. Incluso si me encontraba por la calle yo se lo vendía, o iba a una tienda, bueno, se lo daba. Y lo firmaba, ojo, no hay libros firmados ni... A ver, el objetivo de sacar libros en papel no es ganar dinero, eso está claro, eso teníamoslo claro todos, es poder firmar. Porque en internet es difícil de firmar porque, bueno, no vamos a firmar, hay pachis cosas de estas. Así que para poder firmar tienes que sacar cosas en papel, eso es lo interesante. Si dejáis un libro a su lado y lo despistáis, estará firmado. Sí, sí, pero incluso lo hago como truco de mano, se puede hacer así, y vosotros no lo veréis, es como los vampiros estos que comen a la vez, hacen como que comen y tal, pues yo hago como que firmo eso. Siguiente nivel, dije, bueno, pues a lo mejor, quizás sí, que bueno, puedo llevar algunos cómics a las tiendas de confianza, yo los llevo, y a lo mejor sí que está bien que se abra un poquito más el abanico, dijéramos, y que ya que funcionan los cómics, pues bueno, lo voy a llevar a algunas tiendas que yo conozco personalmente, y lo voy a vender. No pasa nada, los tenderos no son malos. Asume la función esa de lo que pone ahí, ¿no? Que hacen una función importante. Exacto, una función de que los tenderos, pues bueno, cuando te conocen, te recomiendan, y bueno, es que hay que cultivar los tenderos. Uno va aprendiendo que todas las herramientas, digo, todas las piecitas del sistema editorial, a lo mejor una función tienen. Pues en el nivel 1, uno dice, venga, va, si este es el tendero que yo le compro a los cómics, lo voy a ayudar. Al distribuidor no, porque ese es un cabrón que se come todas las comisiones, ese no, ese no lo quiero, ni al editor tampoco, no lo necesito. Pero bueno, bueno, ese sí, al tendero se lo doy. Y ahí empecé a llevar mis cómics a las tiendas, y bueno, básicamente, pues yo iba a las tiendas, las llevaba, se vendía uno o ninguno, y luego los pasaba a buscar, y cobramos, básicamente, así va la cosa. Pero bueno, la cosa fue mejorando, y dijéramos que salió un libro que se llama Manual para padres frikis, que ahí cambió un poco mi plan editorial, porque, claro, pasé a hacer recopilaciones temáticas. Porque, bueno, básicamente mi mujer se quedó embarazada, y empecé a hacer tiras de paternidad, y de hijos frikis, y tal, y como yo le intento meter mis ideas frikis a mis críos y toda la historia, funcionaba muy bien en internet, de la gente le gustaba mucho, y dije, bueno, pues voy a hacer un recopilatorio, pero solo de las tiras de paternidad, desde que mi mujer se quedó embarazada, hasta que mis hijos cumplieron un año. Me quedé así de ancho. El caso es que, bueno, pues en dos meses, la edición que hice de 500 ejemplares, que era la más grande que había hecho hasta el momento, se agotó. Y dije, vale, esto a alguien le interesa, y además, claro, si se han vendido 500, quiere decir que aquí ha comprado gente que no me conoce de internet, que esto se ha comprado aquí, esto aquí, algo pasa, ¿no? Y entonces lo que decidí, me hicieron una oferta para, bueno, pues entrar en un circuito de distribución. En este caso yo la distribución me la llevo con la editorial Gigamesh, que ellos, bueno, me hacen como de distribuidores, dijéramos, para que llegue a toda España. Y dije, bueno, pues voy a sacar. Los editores no los quiero, los odio, son malvados y todo, pero los distribuidores también hacen una función. Una función tienen, cobran una comisión, está bien, pero sí consiguen que lleguen mis coches, mix a más sitios y que los muevan bien. Por ejemplo, el manual para padres, que lo encontrabas en el FNAK en todos sitios, el FNAK, lo que ahí pone, no las grandes superficies comerciales. Ah, no las grandes, todavía no. Me he saltado un paso. Spoiler. Sí, 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 es verdad. Gracias a la distribución, pues bueno, voy a poder llegar a una serie de tiendas especializadas, que son las buenas, las que me van a cuidar y tal. No las grandes superficies comerciales. ¿Quién quiere ir a una superficie comercial? Nadie, nadie. El caso es que ya el nivel definitivo, que es el que estoy actualmente, es este de este, Viva Mal, Viva Capital, que ya directamente me vendo a FNAK. El corte inglés no, ahora ya no están mis cómics en el corte inglés, por temas de... el corte inglés ha reducido mucho el tema de su zona de cómics y eso, y entonces ya Gigamesh, por ejemplo, no distribuye en el corte inglés, excepto los libracos gordos. Y así que los cómics no están en el corte inglés, pero sí... Puedes haber dicho que era por principios, ¿vale? Por principios, por principios, no al corte inglés, no al corte inglés, te voy a decir, te digo la verdad. Así que, bueno, aparte del corte inglés están en todos sitios, y están por toda España, y en todas las librerías que les interesa, pues se mueven por todos lados, y ahora ya, pues bueno, pues acepto lo que venga. El único escalón que me salto de la cadena es el tema del editor. Porque ahora es editor. Yo soy editor, a mí mismo ya empiezo a editar a otros autores, aunque, bueno, de cierta manera, y a mi manera un poco loca, y con métodos un poco extraños, como os puede confirmar mi primer autor, que se llama Joan Trezza, que lo conoceréis del sistema E13, otro webcomic. Pero sí, sí, estamos abriendo caminos, y bueno, poco a poco va creciendo desde, ya veis, y todo esto, dijéramos, autodidacta totalmente, y bueno, haciendo lo que puedo, y haciéndolo todo a la vez, y hago todo, básicamente.